Hoy te contamos que Mike Pence no apelará a la orden de testificar ante el gran jurado del 6 de enero. Mike Pence dice que no apelará a la orden de un juez de testificar frente a un gran jurado que está investigando la interrupción del 6 de enero. Y dijo en un comunicado el miércoles que cumplirá con la citación según lo exige la ley. Es un cambio de opinión para el ex vicepresidente, quien, como Donald Trump, inicialmente argumentó que la citación era inconstitucional. Pence, a través de su abogado, había sostenido que su puesto como presidente del Senado, un escaño que ocupan todos los vicepresidentes en funciones, debería protegerlo de investigaciones penales relacionadas con responsabilidades oficiales, como certificar las elecciones del 2020, debido a la cláusula de discurso o debate en la constitución de los Estados Unidos. Reconociendo las súplicas de Pence, el juez municipal del Tribunal del Distrito de Estados Unidos dictaminó que limitaría los temas sobre los que los fiscales pueden preguntar a Pence.